Un montón de chicas diciéndome Somos un grupo de mujeres súper empoderadas que nos banquemos unas a otras que estamos completamente fuera del sistema ¿Por qué te jode eso? Te envía Estás en un chat agitando a otras mujeres para que busquen otras mujeres para que pongan plata en la nada porque son tan antisistema y tan anticapitalistas que solo quieren dólares Seguramente siga unos días más con este tema porque ustedes saben que a mí las sectas me fascinan